El alcalde Julián Zacarías Curí y el gobernador del estado Mauricio Vila Dosal inauguraron las remodelaciones de los centros de salud ubicados en las comisarías de Chelem y Chuburna del municipio de Progreso. En ambos edificios se renovaron la sala de espera, farmacia, los consultorios de nutrición y medicina general, sedatos, curaciones y site, así como medicina preventiva, cocina y baños, tanto para el personal como públicos. Con estas mejoras en los centros de salud de Progreso, se busca ofrecer a la población un espacio digno, limpio y equipado, así como la atención médica necesaria para quienes lo requieran. Grupo.com.mx Todo lo que busco en un solo lugar Grupo.com.mx Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Grupo.com.mx